¿Alguna vez has deseado un rostro más delgado, más perfilado? ¿Has escuchado hablar del Top Model Look? Uno de los tratamientos que ofrecemos en Vive Medical Spa son los rellenos tisulares. Lo que ayudan a mejorar es la apariencia de la piel y en cuestión de segundos pueden cambiar el tamaño de tus pómulos, tus labios, tu mentón, mejorar y dar mayor definición al contorno mandibular. Todos estos tratamientos son seguros y efectivos. Existen diferentes marcas, por ejemplo, D-Sport, Botox, Xeomin, son simplemente diferentes tratamientos que podemos utilizar dependiendo del tipo de paciente. ¿Cómo puedes saber cuál es el mejor para ti? Solo ven, agenda tu consulta y basado en tu piel y tus expresiones podemos elegir el tratamiento más adecuado para ti. ¡Gracias!